Bienvenidos a Trionix 83 Hoy en animales salvajes nos centraremos dentro de las hasta 32 especies de liebres reconocidas en algunas de las especies y subespecies de este género más grandes y singulares que existen. En este vídeo descubrirás desde enormes liebres de incluso 9 kg de peso hasta liebres tan increíbles que son capaces de alcanzar en la carrera incluso los 72 km por hora. En el puesto 9 hablamos de una de las especies de liebre de mayor tamaño de toda América y también una de las liebres más grandes del mundo. Hablamos de la conocida como liebre de cola blanca o también llamada la liebre de pradera. Este miembro de la familia Leporidae es nativo directamente del oeste de Norteamérica. La media en cuanto a tamaño de una liebre de cola blanca adulta es de incluso 65 cm de envergadura y hasta más de 4 kg de peso. Sin embargo, la zona del extremo norte de su área de distribución se han reportado especímenes récord de incluso 9 kg de peso. Por lo general, las hembras de esta especie son ligeramente más grandes que los machos. Las orejas de este animal son muy grandes y de color gris, con las puntas de color por lo general negro. Además, esta liebre, como bien dice su nombre, presenta una peculiar y característica cola algodonosa de color blanco. Actualmente se reconocen hasta dos subespecies distintas de esta gran liebre. En el puesto 8 hablamos de un curioso Lepórido, endémico y único de la isla Espíritu Santo, ubicada en el Golfo de California y conocida como la Liebre Negra. Como bien dice su nombre, esta singular liebre está caracterizada por el pelaje de color negruzco en la parte dorsal de su cuerpo, con unas orejas de color gris, siendo por ello conocida como la única liebre de color negro que existe en todo el mundo. Por lo general, esta liebre se mueve por entornos semiáridos, en las zonas de los valles de la isla, donde se retiene una mayor humedad para su supervivencia. Este es un animal de hábitos crepusculares, momentos en los cuales muestra una mayor actividad. Actualmente, esta especie, debido a su reducida área de distribución, se encuentra catalogada como en estado vulnerable. En el puesto 7, hablamos de una de las liebres más sorprendentes por sus bonitas cualidades que existen en el mundo. Hablamos de la increíble Liebre Polar, o también conocida como la Liebre Ártica. Las liebres del Ártico, que viven más cerca de las áreas septentrionales más frías, mantienen debido a la necesidad un pelaje blanco durante todo el año. Sin embargo, las liebres árticas, que se mueven por zonas más alejadas, como la tundra de Islandia y Eslovenia, pueden cambiar su pelaje a tonos más azulados al llegar el verano. La liebre del Ártico es un animal de gran tamaño, con una longitud que llega a superar incluso los 70 centímetros de largo y un peso que alcanza con facilidad los 5,5 kilogramos. Al igual que ocurre con otros muchos más animales que habitan en las tierras frías del Ártico, esta liebre polar ha adaptado su cuerpo para soportar las más gélidas condiciones del entorno. En el pasado, esta liebre de característico color blanco fue considerada como una subespecie de la típica liebre de montaña. Sin embargo, más tarde se descubrió que era una especie única e independiente del género Lepus. En el puesto 6 hablamos de una especie de pequeño mamífero de la familia Reporidae y conocida como la liebre de Tolai. Esta liebre asiática mide entre los 40 y los 55 centímetros, con un peso que no suele superar los 2 kilogramos y medio, siendo por ello más pequeña que la conocida liebre europea con la que está directamente relacionada. La liebre de Tolai es un animal adaptado a vivir en climas duros típicos de las estepas de Rusia, llegando a moverse a alturas de incluso 3.000 metros. Además, esta liebre es capaz de aguantar sin agua mucho más que la mayoría de otras especies de liebre. En el puesto 5 hablamos de una de las liebres más grandes y singulares que existen en todo el planeta. Hablamos de la insólita liebre antílope. La liebre antílope es un lepórido de origen norteamericano y el cual se encuentra en la actualidad al noroeste de México y al sur de Arizona. Con sus casi 60 centímetros de envergadura, esta es una de las liebres de mayor tamaño que existen, caracterizada además por unas enormes orejas de hasta 17 centímetros de largo. Otra de las diferencias físicas respecto a otras especies de liebre es el gran tamaño de su cráneo y la larga longitud de su nariz u ócico. Actualmente, este animal es con sus 72 kilómetros por hora de velocidad máxima el animal más rápido de entre todas las especies y subespecies de liebre. En el puesto 4 tenemos una hermosa especie de liebre caracterizada por poseer un cuerpo con amplios parches de color completamente blanco y conocida precisamente por esta singularidad como la liebre de flancos blancos o también conocida como la liebre torda. Las poblaciones del liebre de flancos blancos se extienden desde el sur de Nuevo México hasta el noroeste y el centro de México. Este animal, por lo general, suele observarse en llanuras y mesetas mexicanas, evitando por lo general las áreas más montañosas. En el puesto 3 tenemos la que es de media en cuanto a peso, la liebre más grande de toda Europa. La liebre europea puede llegar a medir más de 60 centímetros y alcanzar los 5 kilogramos de peso. En la actualidad esta es una de las liebres más extendidas que existen. Su área de distribución comprende gran parte de Europa e incluso algunas islas del Mediterráneo. Sin embargo, este animal debido a la introducción en otros países puede hallarse en lugares tan dispares como el norte de África, el Asia Occidental e incluso zonas de América, incluida Siberia. Y también en lugares tan alejados como Nueva Zelanda e incluso Australia. El poder de adaptación de este animal es tal que cada día es más común en las montañas de infinidad de lugares a lo largo de todo el planeta. En el puesto 2 tenemos la conocida como liebre lanosa, un singular miembro de la familia Leporidae caracterizado por su manto o pelaje grueso durante los periodos más fríos del invierno. Y no es para menos, ya que este mamífero habita en las altas y frías cordilleras del Tíbet China y Nepal. Esta es una liebre de tamaño medio, con una longitud de hasta 55 centímetros y un peso de aproximadamente 3 kilogramos. La liebre lanosa posee unas patas y orejas de gran tamaño. Además, su cuerpo durante el verano y cuando carece de pelo se vislumbra como muy delgado y estilizado. En el puesto 1 hablamos de una especie de liebre de gran tamaño y peso y conocida como la liebre de montaña. La liebre de montaña llega a alcanzar una gran talla, con ejemplares que superan incluso los 60 centímetros de envergadura y hasta los 4 kilogramos de peso. La conocida también como liebre irlandesa es un animal caracterizado por su adaptación a los ecosistemas montañosos y polares. Este animal es una criatura muy mimética, ya que dependiendo de la época del año, su pelaje es radicalmente distinto. De los periodos más calurosos, el denso pelaje de este animal es de tonos marrones, muy similantes a los de las liebres europeas. Sin embargo, al llegar el invierno, el pelo de esta singular liebre se torna completamente blanco. Suscríbete para recibir las novedades del canal.